¿Qué es lo que ha pasado con la Julleta? ¿Qué es lo que ha pasado con la Julleta? ¿Qué es lo que ha pasado con la Julleta? ¿Qué es lo que ha pasado con la Julleta? ¿Qué es lo que ha pasado con la Julleta? ¿Qué es lo que ha pasado con la Julleta? ¿Qué es lo que ha pasado con la Julleta? ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!